Es innegable que con la llegada de las nuevas tecnologías nuestra vida es mucho más fácil, y es que no solo podemos hacer ciertas tareas en menos tiempo, sino que también podemos trabajar desde casa, hacer la compra o estar en contacto con otras personas. Si se hace un buen uso, todo puede ser maravilloso, pero el problema llega cuando los más pequeños acceden a este mundo virtual en el que no son conscientes de que hay individuos que aprovechándose de su inocencia pueden hacer mucho daño. Eso fue lo que le ocurrió a la protagonista de este caso, en el que la misma tecnología que la hizo desaparecer también ayudó para encontrarla. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues, hoy voy a hablar de una desaparición que consiguieron resolver hace muy pocos días y que como he dicho antes, nos alerta de los peligros que tienen las nuevas tecnologías en manos de los más pequeños. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. El 30 de mayo de 2024, Andrés Gómez llamó a la policía del condado de Hall en Georgia para denunciar la desaparición de María, su hija de 12 años. Se sabe que la niña nacida en Guatemala llevaba 6 años residiendo en Gainesville junto a él y otros familiares, mientras que su madre, con la que no tenía contacto, seguía en su país. El hombre contó a los agentes que su hija salió de casa el día anterior mientras él estaba en el trabajo y que fue vista por un niño del vecindario en el aparcamiento. El problema es que luego no regresó y que aunque María llevaba su teléfono móvil, era imposible contactar con ella, ya que el dispositivo no daba señal. Llevo una semana que está desaparecida, lastimosamente salí a trabajar, mi hermano no se dio cuenta dónde agarró, dónde se fue, se fue así sin avisar. Andrés también contó que a la niña le encantaban las redes sociales y que se enteró por unos amigos que hablaba con gente desconocida. Los amigos de ella dicen que habla por teléfono, pero ellos no tienen idea con quién habla, quién es la persona, dónde vive. Con estos datos, las autoridades inmediatamente comenzaron a investigar el caso, manejando como principal hipótesis el secuestro. Tras llenar la ciudad con carteles con la cara de María, los investigadores se dedicaron a entrevistar a los familiares. Pero no solo eso, también le requisaron sus teléfonos móviles para poder analizarlos. El padre de la niña lo contaba así. Todos los teléfonos se los llevaron, no sé qué van a hacer con ellos. Los compañeros que están aquí, todos sus teléfonos se los llevaron. Todos los teléfonos que usamos aquí, todos. Con el paso de los días, la búsqueda se extendió por todo el país. Tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Gainesville y el Consulado General de Guatemala se sumaron a los agentes del Condado de Hall para intentar localizar a María. Incluso ofrecieron una recompensa de 30.000 dólares para todo aquel que pudiese aportar información fiable sobre el caso. El problema fue que a partir de aquí recibieron más de 200 pistas, las cuales solo eran callejones sin salida. Los agentes estaban tan implicados en el caso que continuamente aparecían en los medios para hacer llamamientos ante el público. Pero sin duda el más inquietante se produjo el 11 de junio, cuando durante una rueda de la recompensa, uno de los salguaciles alertó del peligro que corría María. El 19 de junio la recompensa subió a 50.000 dólares y los agentes ya con desesperación declararon que no tenían ninguna pista sobre lo que le podía haber ocurrido a la niña. A esto añadieron que estaban intentando contactar con su madre a través de la Embajada de Guatemala, pero que había sido imposible. Sin embargo, el 11 de julio el caso dio un giro radical. Y es que ese día el padre de María recibió un mensaje un tanto extraño a través de Facebook que decía lo siguiente. Hola Paz, soy María, no se preocupen por mí, yo estoy bien. Diles que dejen de buscarme, porque si me siguen buscando todas esas personas voy a tener mucho miedo y ya no voy a poder regresar. También diles a los policías que dejen de buscarme, que no me secuestraron. Yo salí de casa por voluntad propia y yo estoy bien. No te preocupes por mí, yo te quiero mucho. Atentamente, Mary Gómez. Este perfil era nuevo y aunque en un principio parecía falso, fue investigado y rastreado por los investigadores. Gracias a esto dieron con una dirección IP que les llevó hasta Dover, Ohio, lugar donde el 24 de julio encontraron a María en una piscina junto a un hombre. Según varios medios, los agentes le siguieron y cuando se encontraban en el aparcamiento de un centro comercial, María fue recuperada sana y salva. El sujeto que iba con ella fue arrestado e identificado como Antonio Agustín, de 34 años, también de origen guatemalteco. Luego se supo que llevaban tiempo escribiéndose a través de las redes sociales y que el día de la desaparición, el hombre condujo nueve horas de Ohio a Georgia para llevarse a la niña. Durante los casi dos meses que María estuvo desaparecida, permaneció en todo momento con Antonio. Lo inquietante de todo esto es que la niña también hablaba por redes con otros desconocidos y que a todos les contaba que se quería ir de casa porque no era feliz. Se sabe que Agustín permanece ahora bajo custodia de las autoridades en Ohio y de momento no han querido dar más detalles sobre él. Durante una rueda de prensa, el alguacil del condado de Hall expresó su gratitud a la comunidad por su esfuerzo en encontrar a María. Y añadió que si bien es verdad que la niña se fue con el hombre por voluntad propia, ella es la única víctima, porque al fin y al cabo tiene 12 años y no puede tomar decisiones. María ha indicado que ella estaba inesperada y que quería ir de casa. También sabemos que había comunicado con algunos otros hombres adultos online, diciendo la misma cosa. Eso es lo que dice, déjame ser muy claro sobre esto. María es la víctima en este caso. Y recuerda, ella es 12 años. También aprovechó para enviar un mensaje a padres, abuelos y tutores con los pros y los contras de las nuevas tecnologías, ya que éstas ayudaron a encontrar a María. Pero también por su culpa, la niña desapareció. No puedo dejar este momento ir sin implorar a nuestros padres, grandparents y guardianes a mirar a sus hijos muy cerca. La tecnología es una cosa maravillosa. Nos ayudó a ubicar a María, pero también la tecnología puede ser usada para el mal. Es por eso que María fue capaz de dejar Gainesville con un periódico y viajar nueve horas de casa. Por favor, sé qué están haciendo tus hijos y con quiénes están comunicando. Son nuestros ciudadanos más vulnerables y nuestros ciudadanos más valiosos. Y es nuestro trato de cuidarlos. María de momento no se ha reencontrado con su padre, ya que las condiciones que presuntamente la llevaron a salir de su casa están siendo investigadas. La pequeña, que fue sometida a varias revisiones médicas, ahora se encuentra bajo custodia de la división estatal y se desconoce si volverá a su casa de Gainesville. Quise llegar en ese mismo momento, pero no. En casos como el suyo, varios expertos contaron que si se demuestra que la familia no es apta para el cuidado, los menores son colocados en un albergue y luego los llevan con otra familia. Investigar ambas partes y determinar si está en los mejores intereses de ella que permanezca en esa situación o si realmente hay que sacarla permanentemente del hogar. En muchos de esos casos realmente que estamos hablando que pueden durar años, algunos en algunos meses, normalmente la mantendría entonces con una familia temporera. Esa familia pasa en muchos casos que las familias temporeras quieren convertirse en familias permanentes y si quieren permanecer, mantener custodia permanente, ya sea como guardián o ya sea porque quieren pasar por un proceso de adopción completo con un menor. Circunstancia para una deportación. Es imposible bajo la ley, realmente ningún menor lo va a poner en un proceso de deportación porque se escapó de su casa. Ella es una víctima, no es el agresor, no la van a acusar ningún tipo de crimen. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final. Gracias por ver el vídeo.